... ... ... ... ¿Aquí se está bien? ¡Eh! ¡Es que se está bien! ¡Es que se está bien! ¡Es que se está bien! ¿Cómo puede ser que fuera? Oye, ¿y este? ¿Qué? ¿Para un escolar? Sí, sí, sí. ¿No? Para un compañero. Tenía un manquito, ¿eh? Hola, ¿eh? ¿Qué es lo que me gusta? Lo importante es coger el... Ah, es eso. ¿Eh? Coger sal y el día rico... Ojalá... Yo acabo la búsqueda y no puedo. Esto poder puedes. Sí, ¿eh? A ver, pero esto lo has pasado. Esto es lo que tengo que estar en la naturaleza. Queda mejor. Venga, otra. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA